en el 2023. Bueno, sí, ya como en algunos medios se ha publicado, hemos dado inicio a la convocatoria a distintas empresas pymes de la provincia para inscribirse y lógicamente, digamos, tenerlas en cuenta para el mantenimiento de los distintos establecimientos escolares, aprovechando este ejercicio festival que es bastante prolongado y nos da tiempo, digamos, como para poder atender a los distintos establecimientos y dejarlos aristados para el inicio del próximo ciclo lectivo 2023. Bien. ¿Cuántas empresas, cuántos postulantes se calcula que se pueden llegar a afectar en contrataciones y en obras? Bueno, el mantenimiento se hace sobre la casi totalidad de las escuelas de toda la provincia. Estamos alrededor de unas 500 escuelas, un poco más, un poco menos, porque algunas, en realidad, digamos, no se atienden, son aquellas que son de construcción de distintas datas, y por ahí el mantenimiento no es necesario. Estas 500 escuelas, hablando, digamos, por un número aproximado, estas 500 escuelas se atienden con la participación de empresas privadas del medio y también con empleados de la administración pública que dependen del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y más precisamente de la Dirección de Mantenimiento de Obras Menores. Normalmente, el porcentaje o la cantidad, digamos, de escuelas que se derivan al mantenimiento por empresa y otras que se hacen ya directamente en lo que nosotros llamamos por administración, es un 50%. Bien. Entonces, las empresas interesadas, calculo yo que este año va a ser un poco más de 100 empresas, el año pasado tuvimos alrededor de este número, y año a año, digamos, la oferta de empresas va a aumentar. Entonces, esta convocatoria, lo que intenta, digamos, es justamente eso, de que todo aquel que quiera intervenir y quiera iniciarse, digamos, como en este proceso de la industria de la construcción, lo pueda hacer también en forma pública a través de estas computaciones. Bien, bien. ¿La situación de cada uno de los edificios ya se tiene un relevamiento o tienen que empezar de cero, digamos, cuando ya sean destinados a determinados establecimientos? Normalmente, todo eso se corría, digamos, con la dirección de los edificios del Ministerio de Educación. Ellos hacen su relevamiento y nosotros el nuestro. Pero, fundamentalmente, el mantenimiento, el mantenimiento, tiene, digamos, a lo básico, que tenga que ser, digamos, relacionado con las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias, reposiciones de vidrios, y el acondicionamiento de los equipos de acondicionamiento de aire, que pueden llegar a ser aire acondicionado o reposición de ventiladores. Bien. Como así también, digamos, reposición de vidrios rotos o faltantes y arreglos, digamos, de cesadoras compuestas. La idea es acondicionar el establecimiento para que pueda funcionar, digamos, con normalidad, en el inicio, digamos, del ciclo electivo, con temperaturas todavía, digamos, de verano, y después, lógicamente, afrontar lo que es el invierno. Perfecto. Fundamentalmente tiene que ver con eso, limpieza de tanques, de reservas, limpieza de tanques externas. Y, bueno, durante el año se va haciendo un mantenimiento que se basa más en los reclamos, que son muchos, y se trata, digamos, de ir trabajando ya en forma más mancomunada con el Ministerio de Educación. Bien. ¿Alguna afectación de faltante de materiales o algo por el estilo se ha percibido, se ha sufrido, o no han habido problemas? Bueno, la verdad es que nos hemos adelantado un poquito. Nosotros, digamos, para la compra de materiales en lo que hace a la hora por administración, necesitamos, lógicamente, de un proceso administrativo que estaríamos ya directamente finalizando, que adjudica, digamos, estas compras de materiales a distintas territorias del medio, que son proveedores del Estado y que se presentan en licitación. Estamos próximos, digamos, ya a finalizar con este proceso y calculamos que los materiales los vamos a tener. Recuerden que la materialización de este plan de mantenimiento se inicia en la última semana del mes de enero y las dos primeras de febrero. Bien. Antes es imposible, tratamos de evaluar un poco, una vez que nos demora mucho el proceso administrativo de armar las contrataciones. En segundo lugar, son los procesos de licencia de cada uno de los públicos y también sé que en el mes de enero las escuelas, muchas de las escuelas, no están siendo atendidas o asistidas, digamos, por los directivos. Y, bueno, para evitar los actos de vandalismo, es decir, tener que ir a reparar dos veces en la escuela por algún tipo de vandalismo, a la cual la escuela sin ningún tipo de seguimiento, tratamos de hacerlo en estos feitos, la última de enero y las dos primeras de febrero.